Hola, mi nombre es Laura Silvera y estas son las tres noticias más importantes del día. Hoy, 21 de septiembre, se llevaron a cabo manifestaciones en diferentes ciudades del país en rechazo a los hechos de violencia ocurridos y a la crisis generada por la pandemia del coronavirus. Esta nueva jornada nacional denominada 21S fue organizada por las centrales horeras de pensionados, estudiantes y otras entidades que pertenecen al Comité Nacional del Paro. Los usuarios en las redes sociales utilizaron los numerales 21S, Paro Nacional 21S, Paro Hoy Es, entre otros para su promoción y compartir imágenes de lo sucedido en las calles. Y la Superintendencia de Industria y Comercio impuso una multa a Claro y a ETV. El valor de la sanción es de más de 197 millones de pesos para Claro y más de 124 millones de pesos para ETV. Esta decisión se tomó luego de analizar y evaluar las quejas presentadas en contra de las dos empresas y al encontrarse que no se cumplió con las órdenes impartidas por la superintendencia. Y cerramos con esta noticia que puede ser preocupante para los padres de familia. El fin de semana, Carolina Hernández, una joven de Medellín, denunció por medio de sus redes sociales a una cuenta de TikTok que se hacía pasar por Carol Sevilla y le pedía a los menores de edad fotos y videos íntimos para ganar un supuesto concurso. En el video relata cómo su hermana de 8 años casi fue víctima de estas personas. Además, hace una invitación a todos los padres y pide que la ayuden denunciando dicha cuenta en esta plataforma.